Bienvenido Pablo Petreca recorriendo la Secretaría y visitando al personal de la Secretaría de Acción Social Acción Social, salud, dermatología La verdad que estas dependencias tienen mucha actividad, muchas oficinas Recorriendo las oficinas principalmente para charlar con nuestros empleados Me gusta tener contacto directo, escucharlos y ver también en qué condiciones trabajan Y la verdad que podemos decir, las imágenes son bastante claras Tenemos una Secretaría, una oficina con muchas cosas para hacer En estado no en buenas condiciones Hemos hablado en la campaña de que la acción social tiene que estar cerca de la gente En los barrios, no puede estar en el centro de esta oficina El objetivo es poder trasladarla y que no esté acá Porque realmente necesitamos dar respuestas a los vecinos Y la problemática generalmente, más que nada social, no está en el centro Sino que está más en la periferia, en los barrios más alejados Así que nuestro objetivo es poder cambiar todo el dinamismo Toda la cuestión descentralizada, en definitiva, de la oficina Pero bueno, lo importante es poder charlar con los empleados Conociendo también cuántos es que están trabajando Cómo se sienten Las posibilidades de mejora, por supuesto, eso no nos importa conocer Y también obviamente ver cómo trabaja cada sector Marisa Ferrari y Silvia Nani están trabajando en acción social Con nuevos proyectos por delante Cuéntanos un poco qué es lo que están haciendo Bueno, nosotros desde el inicio de la gestión Quisimos hasta con un nombre que después se va a formalizar Comunicarnos con la sociedad Diciéndole que esta va a ser una Secretaría de Desarrollo Humano y Educación Entonces todos los programas van a estar atravesados por ese criterio El desarrollo de la persona en el contexto de su grupo familiar Y vinculado siempre con todo lo educativo Para que realmente haya cambios que promuevan esa promoción humana ¿Cuáles son las mayores demandas o las mayores problemáticas Con las que se encontraron hasta el momento? Lo que aparece como demanda más importante en este momento Es todo lo que tiene que ver con vivienda Hay mucha necesidad Y bueno, lo que estamos haciendo es Tratando de recabar información de qué es lo que hay Estamos revisando todo La gente que ha inscrita, lo que se ha adjudicado Lo que se está cumpliendo de los acuerdos que había con la familia Estamos tratando de poner orden en esa área Para después ver, sumándole programas que puedan venir de nación y de provincia Qué propuesta le podemos hacer llegar a la comunidad concreta De cómo vamos a trabajar en esa área Y después, el otro eje con el que estamos trabajando Es con la descentralización en los barrios O sea, nosotros lo dijimos durante la campaña Y es un compromiso porque hay un convencimiento interno nuestro Tenemos que trabajar con las familias donde ellos están Y ahí las distintas áreas programáticas Articular de qué manera se puede dar una asistencia directa O inmediata frente a una situación de crisis Pero eso encuadrarlo en un proyecto de trabajo con la familia No algo espasmódico que llegamos con un recurso Y después nos retiramos Los trabajadores sociales de los barrios van a ser los actores principales De la captación de necesidades Y de la ejecución de programas de promoción social Eso va a ser Y trabajando no solo con educación Sino también con otras áreas del gobierno Eso lo habían planteado ya desde antes de que asuma Pablo Petreca Sí, la interacción con todas las áreas son fundamentales Conocer qué es lo que está haciendo cada área Desde lo que es vivienda Desde lo que es deportes, turismo, etc. Poder interrelacionar todas las áreas En base a pensar que la familia es la base del trabajo El trabajo que trajo a ustedes es fundamental para que podamos dar frutos Y poder cambiar esta temática de trabajo Que creemos que se puede cambiar Si uno trabaja con una presencia de Estado fuerte Y con un acompañamiento de las familias vulnerables Creemos que pueden salir a flote y pueden progresar Y la verdad que contento por la visita Y yéndome con muchas demandas y muchas necesidades para empezar a resolverlo Una de las cosas que apunta la licenciada Marisa Ferrari Es el trabajo con otras áreas El trabajo interdisciplinario Sí, es fundamental Acá no hay compartimento de estanco Esto es fundamental Poder trabajar todos en conjunto Bueno, el hecho de que estén juntos en salud Tiene mucho que ver El hecho también que podamos trabajar en conjunto Con la parte de obras y servicios públicos También tiene mucho que ver Bueno, hay mucha relación Que hay desde lo social Con las distintas áreas No podemos atacar solamente una cuestión O la parte social por un lado Seguridad por otro Bueno, tenemos que trabajarlo en forma conjunta Esa es la forma que estamos trabajando en nuestro equipo En el gabinete Pero bueno, así que hay mucho por hacer, la verdad